Estas nuevas generaciones... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde están, niños? Esto no estaba en la película Si va, no hay nada Anda por aquí, anda por allá Yo voy a ser un aleón Y a mí me temerán Con poco pelo y flacuchón ¡Namás sucederá! Tan melenudo voy a ser De fuerte corazón Y practicando con mi voz Que Dios será mi... ¡Me aburre! No me vas a convencer Yo quisiera Ser el rey Le falta mucho camino por andar Con el amor, si querés llegar Nadie ordenando Estaré castigando Seguro lo que quiero Cuando lo reguero Libre, pobre, mundo Así que te vas Y lo vienes Y ver como viviré ¡Ay! ¡Me volví a quedar afuera! ¿A dónde se fueron? ¡Salgrede inmediatamente! ¿Qué fue eso? ¡Está refeo! ¡Salió el hermano! ¡Te lo diré de corazón! ¡Te falta educación! No tendrán que oírte a ti cuando estás bien león Salvaje es esa actitud y yo ya me cansé Yo renuncio, fuera de África no tiene solución Un cachorrito sin controles Yo quisiera que ser el rey Miren hacia un lado, miren hacia el otro Y por todos lados, el que era tomado Que todos los ojos anden para ver Por ser el dinero no van a saber Que si no es la certeza quiere ser Yo quisiera ya ser el rey Yo quisiera ya ser el rey Yo quisiera ya ser el rey